Música Vamos a iniciar el segundo enlace, tenemos con nosotros a Nacho Lezcano, estamos hablando de la actualidad del Berogán, y yo quisiera preguntarle, ¿se pudo ver al inicio de Liga un banquillo animado, incluso contento? En el partido de Lobaradoiro hay imágenes muy buenas del banquillo celebrando los resultados, esto supongo que también es culpa de los resultados adversos, obviamente. Que parece que los jugadores, no sé, es una apreciación que se ve, ahora las cámaras de, ya lo podéis ver si viste los partidos de nuevo, las retransmisiones de los partidos, o sea, sabes exactamente cómo está el banquillo, lo que dice el entrenador en los tiempos muertos, y desde fuera se percibe, no voy a decir apatía, pero un poco de tristeza. No sé si compartes esta opinión. No, no la comparto, no. Yo creo que si fuéramos un equipo triste, un equipo apático, no iríamos, no competiríamos todos los partidos como estamos compitiendo, no iríamos a Málaga a ganar el partido, no iríamos a Manresa a ganar el partido, no estaríamos arriba en el marcador en el tercer cuarto, no competiríamos hasta el final, no, no. Te lo digo, hay una jugada... Puede ser que no esté todo el banquillo levantado todo el tiempo... Es una situación comprensible, está claro, si los resultados son adversos... No, 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 no estoy... Vamos, yo creo, estoy contento con la actitud de los jugadores, estoy contento con la actitud que tienen los entrenamientos, estoy contento de cómo preparamos los partidos, de la receptividad que tienen a la hora de ejecutar las cosas que programamos y planteamos para cada partido, que estamos haciendo planteamientos muy diferentes entre partidos y ellos lo están recibiendo bien y están aceptando, lo están cuestionando también, y lo están llevando bien a la práctica. Y a pesar de haber perdido tantos partidos, creo que hemos competido en todos o en prácticamente todos. Sí, eso es cierto, sí. Bueno, no se trata que solo busquemos las cosas negativas, evidentemente hay mucho positivo, de hecho vamos a jugar en una magnífica cancha cuando se ranude la liga, ¿no?, como es la de Bascónia, pero digamos que esto se trata de ir cerrando interrogantes, de ir entendiendo un poco también la situación del equipo, hay cosas que obviamente se escapa a los que estamos de fuera. Por lo tanto, voy a insistir un poquito, hacen algunas de las cosas que nos tienen un poco preocupados. Uno de los problemas que sí se ha visto en el inicio de temporada es la dirección de equipo. Cristian le está costando adaptarse, posiblemente Alessandra Rekovic no sea un basaluso, como aunque está realizando, yo creo, que durante la temporada las lesiones de Ricardo Uriz prácticamente no la han dejado participar hasta el momento. Es uno de los problemas importantes que tiene la verdad del equipo. ¿O lo ves así? Sí, sí, yo comparto su opinión. Creo que la lesión de Ricardo Uriz nos ha dejado cojos en ese sentido, porque era el hombre con experiencia en la categoría, que nos iba a ayudar, no como primer base y referente, pero sí como segundo y le ha dejado toda esa responsabilidad a Cristian Díaz, que está notando en exceso todo ese peso y el salto de categoría. Bueno, yo confío en que un primer lugar que Ricardo se pueda recuperar lo antes posible y nos vuelva a ayudar y que Cristian coja un poquito más de confianza y nos pueda dar más minutos de calidad. En el caso de Sasa Rekovic, yo creo que él está haciendo todo lo que puede y creo que está teniendo un buen rendimiento, pero quizás sí que nos falta un poco más ahí detrás para que él se sienta respaldado y yo creo que eso va a venir cuando Ricardo Uriz esté a 100%. Sí, porque sin embargo, ahora que se va a incorporar a un jugador o un sustituto de 15 y parece claro que no va a ser un base, nos vamos más bien hacia una posición, un jugador de unas características y que tengamos un aledo. Sí, sí, esa es la idea. ¿Y cómo están las notas en estos momentos? Me imagino que intentaréis que sea esta semana para que tenga un tiempo de adaptación antes de cerrarlo de la liga. Sí, sí, tenemos unos cuantos nombres encima de la mesa y estamos intentando cerrar alguno de ellos. Otro de los problemas que se está teniendo en la posición de uno o en las posiciones más exteriores es el tema defensivo. Desde que empezó la liga, si estemos en el partido logrado, todos los bases escoltas de alguna u otra forma se han lucido contra el Belogán. Desde la Provitola en el partido de Juventud, pasando por Jaime Fernández... Dime, dime, no entímelo. Te lo digo todos los que quieran. Mira, claro, en Jana, llevas con Canarias, Estado de Mazarin que hace 28 puntos con Murcia, Aski Aboukel con Murcia, Macali Berrejane con Zaragoza, el otro día tampoco estuvo mal Renford y también al final nos hace bastante daño con las prestaciones Lanford, son prácticamente todos. Sí, y todos los que has dicho son jugadorazos de primerísimo nivel. Sí, porque contra los otros siempre han estado por encima de esa... Sí, yo entiendo lo que dices y es verdad. Quizás, yo creo que somos una defensa sólida, creo que es ahora mismo lo mejor que tenemos, la defensa y quizás el rebote, la intimidación, creo que son tres factores que ahora son quizás lo mejor que tenemos, pero dentro de eso lo que tenemos que mejorar es dos aspectos clave que son las penetraciones de los uno contra uno de este nivel de jugadores, quizás nos falta atleticismo, ¿no? En esas posiciones. Sí, porque cuando jugas contra jugadores tan rápidos pues nuestros jugadores sí que lo pasan mal ahí, ¿no? Y incluso estamos haciendo que sean otros jugadores y no los bases los que defiendan en esas posiciones porque, bueno, quizás con un poquito más de altura pues seamos capaces de defender a ese tipo de jugadores. y sí que es verdad, ¿no? Que en las situaciones, bueno, muchas situaciones de bloqueo directo y de penetraciones de los pequeños sí que nos nos están haciendo daño, que es nuestro nuestro punto débil en defensa y es algo que sabemos y tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo, no, te decía por los jugadores que me nombrabas porque muchos equipos tienen esos jugadores en esas posiciones. que ya se conocía, bueno, pues llega Lugo sin haber hecho ningún partido realmente bien, su media de puntos de siete, claro, llega que hace 22 o 24 puntos. lo hizo muy bien, sí. Claro, me refiero básicamente a esto, yo sé que Ralf Roy es un buen jugador y que siempre va a estar dentro de los Jaime Fernández evidentemente. o Macaleg o... Claro, el problema es que armas tenemos nosotros por este tipo de jugadores que como tú dices pues sí, evidentemente lo tienen todos los dentro de los equipos. Claro, y yo añadiría, perdona, en el aspecto técnico me gustaría que nos explicaras porque hay un bloqueo directo y les funciona casi siempre, no sé si la solución sería ir a la ayuda o que el pivot, el flash del pivot, no sé, en el último partido hay como seis bandejas suyas que nos destrozan. Bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que nuestro punto fuerte es la defensa, somos el equipo que en Manresa les deja 25 puntos al descanso y eso habla muy bien del trabajo que hacemos pero sí, siempre, cuando tienes que defender este tipo de situaciones siempre tienes que ceder algo y en este caso yo creo que nos está costando defender a este tipo de jugadores tan rápidos que es algo que tenemos que mejorar lógicamente y saber de dónde cedes, pero cuando juegas con buenos equipos que tienen buenos tiradores pues tampoco puedes descuidar hacer ayudas muy largas porque descuidas la línea de tres puntos es algo que nosotros no queremos hacer contra determinados equipos pues hay veces que nos ha ido bien incluso permitiendo que jugadores exteriores acaparen tanta tensión y no permitir otro tipo de tiros y hay veces que no nos ha ido tan bien esa solución, pero cuando tienes un equipo como el nuestro que no es atlético en esas posiciones pues sí, sufres, sufres, bueno, ya lo sabemos, contamos con ello e intentamos o intentaremos que en cada partido mirar a ver cuál es la situación de juego que menos daño nos puede hacer. Yo de hecho el día de Obradoiro disfruté muchísimo con la defensa de Obradoiro me pareció una cosa magnífica porque en todo momento había alguien punteando cuando había los bloqueos y había el cambio de los bloqueos ellos se despistaban totalmente, tardaron muchísimo tiempo de hecho en darse cuenta de cómo frenar la situación y la defensa es buena pero por eso me llama más la atención el asunto de que en el bloqueo directo que parece no voy a decirlo fácil pero pues un recurso primario ¿no? se nos escapen. Hombre, el bloqueo directo ahora mismo es el arma que utilizan todos los equipos de Europa y del mundo pero básicamente en Europa para sacar ventajas ¿no? si se utiliza es porque es muy difícil de defender sobre todo cuando tienes enfrente tienes jugadores muy completos como tienen ahora todos los equipos si hubiera jugadores que cojearían no tienes cuatro abiertos siempre te puedes cerrar un poco más entonces evitas ese tipo de penetraciones pero cuando juegas contra equipos que tienen gente en todos los sitios que tiene amenaza pues entonces tienes que ceder algo si cedes en el tiro de tres puntos de un cuatro abierto entonces ayudas más con otro pivot o lanzas más sí que puedes defender unas situaciones de penetración pero entonces estás concediendo un tiro abierto tienes que elegir a qué jugador del otro equipo le tienes que dejar tirar porque te van a tirar solo si son jugadores de primer nivel estamos hablando de todos estos jugadores son jugadores de primer nivel si a Bob McAlef le cierras la penetración pues va a dar el balón exactamente donde quiere dar a dónde se le quiere dar pues se le puede dar a Nacho Martín como es lo que hicieron alguna vez y nos castigaron con el triple entonces si fuera tan fácil de defender como parece que piensas tú que es tan fácil de defender pues bueno pues todo el mundo lo haría puedes decir cómo hacerlo y yo yo te sigo no digo que sea fácil de defender digo que es un recurso bastante primario bastante habitual es habitual porque efectivamente funciona bueno un poco para cerrar la expectativa que tenemos tenemos un calendario ahora un poco cuesta arriba con cuántas victorias firmas el final de la primera vuelta por ejemplo no se oye decir Mario no no se oye pero bueno puedes hablar un poco de las expectativas de futuro por lo menos yo nosotros tenemos si eres optimista si este ves que la situación del equipo es claramente mejorable si la llegada de este jugador bueno que se va a incorporar va a ser realmente una ayuda que implique un salto de carrera en definitiva si bueno pues podemos seguir pensando en la permanencia en ser el Brun está siendo competitivo pero aparte de ser competitivo pues también ganar el número de partidos necesarios para mantenerse si si nosotros somos conscientes de cuál es la situación actual no estamos contentos para nada pensábamos llevar algún partido más de los que de los que tenemos ahora mismo y estaríamos mucho más tranquilos estamos preocupados y hay aspectos del juego que nos preocupan y que queremos mejorar las cosas no están bien digamos somos conscientes de eso y estamos luchando día a día por mejorarlo tenemos el objetivo de las 12 de victorias lo tenemos ahí en mente si pueden ser 13 de mejor y no se nos escapa sabemos que la primera vuelta sabíamos ya que la primera vuelta iba a ser complicada por el por el calendario se ha complicado más de lo previsto por el mucho más de lo previsto por el tema de las lesiones que nos ha hecho bueno pues ir eh lampeando si lampeando ir partido a partido pues a ver esta semana con cuántos jugadores tenemos pues 8 pues mira y va a jugar Alec Brown no va a jugar Alec Brown va a jugar Sulemanovic no va a jugar va a jugar sabes entonces hemos estado así toda la primera o estamos así toda la primera vuelta y bueno yo en ese sentido estoy eh muy contento con la con la receptividad que tienen los jugadores con la actitud que tienen los jugadores aunque no se levanten en el en el el banquillo y lo transmitan que que a mi me parece también que es alguna manera de transmitir eh y yo les animo a ello eh creo que tenemos buena gente y tenemos jugadores que que quieren ganar o sea no nos hemos dejado llevar en ningún partido hemos competido hemos competido todos los partidos y eso a mi a mi me da eh eh buenas sensaciones de cara a lo que nos viene eh quizás no en el futuro inmediato porque efectivamente tenemos dos partidos ahora que eh muy complicados de ganar pero que vamos a ir a intentar ganar como sea pero que eh este equipo no se va a dejar no se va a dejar ir y ya lo lo estamos demostrando eh creo que en cuanto seamos capaces de tener un ritmo de entrenamiento bueno el equipo va a ir mejor va a coger mejores sensaciones va a saber mejor a lo que juega va a defender mejor va a atacar mejor vamos a atacar con con más confianza vamos a estar mejor en los últimos cuartos estamos jugando ahora mismo sin un americano o hemos jugado toda la primera vuelta sin un americano yo te invito ahora que todos estos listados de equipos que me has dicho les quites un americano y a ver como como hubieran funcionado ¿no? y nosotros sin embargo sin un americano y con una plantilla de jugadores eh nueva y y con muchos jugadores eh inexpertos en la categoría nos estamos peleando y eso es lo que nos tiene que hacer ver el vaso medio lleno ¿no? porque ahora mismo sería muy fácil caer en el derrotismo y y ver que todo es una mierda y que y que vamos a descender y de eso nada nosotros no vamos a descender nos vamos a pelear a muerte y yo ya te digo soy positivo en el sentido de que sabiendo todo lo malo y todas las cosas que hay que mejorar creo que hay que ahora nos viene lo bueno y lo bueno es cuando no tengamos al equipo renqueante cuando tengamos un jugador americano o un jugador o un jugador más no sé si americano o de donde sea eh un poco que nos sirva un poco de referente tampoco vamos a no tenemos el presupuesto para que traer a un Gary Neal ¿no? bien eh pero si traer a alguien que nos ayude que hasta ahora no hemos tenido porque prácticamente 15 y no nos ha podido ayudar ni en los partidos ni entrerando entonces pues esto nos va nos va a hacer crecer seguro y yo estoy confiado en el equipo confiado en la respuesta confiado en lo que veo y en que la segunda vuelta aunque todavía nos quedan muchos partidos de la primera pero la segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera bueno con esto cerramos este bloque yo quiero agradecerle a Nacho Lezcano esta entrevista porque ha sido una entrevista crítica él ha respondido creo que lo que la gente quería saber con sinceridad con valentía y se lo agradezco mucho vamos a pasar al tercer corte donde vamos a hacer la tertulia chau 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 Gracias por ver el video.